Se ha convertido en una de las fiestas más importantes de Madrid, sin duda en una de las más populares y numerosas. Hablamos del desfile del orgullo gay. Más de un millón y medio de turistas, un millón 700 mil, de ellos 300 mil extranjeros, se concentran este fin de semana en la capital. Es millonaria también en el gasto. Los ingresos para la ciudad se cifran en torno a los 150 millones de euros. A pesar de que Madrid tiene la segunda oferta hotelera más grande de España, encontrar alojamiento estos días es complicado porque la ocupación roza el 100%. En el barrio de Chueca, los hosteleros lo agradecen y también lo celebran. Josu Larrea, cuéntanos. Sí, muchos de los hoteles del centro de Madrid han colgado el cartel de completo y los del resto de la ciudad y de la provincia han llegado hasta un 80% de ocupación. Ya está todo preparado para la manifestación de esta tarde que recorrerá dos kilómetros desde Atocha hasta la Plaza de Colón. Para los organizadores del evento, la celebración de este año y la del año que viene es un ensayo para la de 2017, ya que Madrid acogerá la fiesta mundial del orgullo gay.